El motor V12 atmosférico ha estado en el corazón de las líneas de productos más prestigiosas de Lamborghini desde 1963. De hecho, hasta la fecha solo se han producido dos diseños del motor para los superdeportivos. El primero de ellos, concebido por Giotto Bizzarini, era prácticamente un motor de competición civilizado para su uso en carretera. Debutó en el primer Lamborghini, el 350 GT. El segundo motor al que nos referimos, diseñado desde cero pero con los principales conceptos técnicos inalterados, se introdujo en el Aventador que se lanzó en el 2011. Supuso un importante paso tecnológico para la empresa, estableciendo nuevos estándares en términos de potencia y fiabilidad. El primer motor fue objeto de un importante número de modificaciones y evoluciones a lo largo de su vida útil, con el fin de ofrecer una mayor potencia y, posteriormente, reducir considerablemente el consumo de combustible y las emisiones. Entre 1963 y 2010, el motor se utilizó en diferentes posiciones. Al principio estaba montado en la parte delantera en el 350 GT, 400 GT y el Espada. Se desarrolló utilizando aluminio para las culatas, el cárter y los pistones para reducir el peso a 232 kilos. Posteriormente, el motor se utilizó en una disposición de motor central trasero, girado 90 grados a una orientación transversal en el Miura. Después, a partir del Countach, se giró otros 90 grados a una posición longitudinal trasera media para ayudar a equilibrar la distribución del peso. A medida que aumentaba el tamaño del motor, de 3,5 litros en el 350 GT a 6,5 en el Murciélago, se hizo cada vez más necesario reducir el peso del motor. Con este fin, se introdujeron nuevos materiales y nuevas tecnologías para rebajar el motor en el chasis. En la actualidad, hace el V12 es el corazón de los Lamborghini Aventador, Sian y Countach LPI 804, así como el Essenza SCV12, el coche de pista en el que rinde 830 caballos. El Aventador fue el último Lamborghini con motor V12 atmosférico puro antes de que el próximo capítulo híbrido se ponga en marcha en el primer trimestre de este año que acaba de comenzar.